La actriz de la Comedia Locos por Luisa La actriz estaba anoche en uno de los ensayos finales de la Comedia y se sorprendió al recibir un enorme ramo de flores en el teatro. Romance confirmado? Sofía, Jujuy Jiménez recibió un enorme ramo de flores de Juan Martín del Potro La sorpresa de Jujuy fue tan grande que varios de sus compañeros la escucharon gritar de la alegría y la emoción. Según pudo saber Teleshow, el regalo se lo envió Juan Martín del Potro para desearle buena suerte en el estreno del 25 de diciembre. Fue un enorme ramo de rosas blancas como muestra de su interés. La actriz, sorprendida con su regalo los rumores de una relación entre ellos empezaron hace unas semanas y cuando le consultaron a Jujuy por el exitoso tenista, ella respondió, No hay romance como se dice, la realidad es que no lo conocía personalmente pero tenemos un amigo en común. Yo estaba en el boliche dando una vuelta con mis amigos y me agarró, nos pusimos a charlar, buena onda. Y prosiguió, no me acuerdo exacto como fue, pero hubo buena onda desde el momento cero y la verdad que me di cuenta de que es un amor de persona. No lo conocía y nos divertimos. Es un chico súper lindo y codiciado porque todas las chicas deben morir por él también. Buena onda y la mejor. Jujuy en su camarín con el ramo de flores que le obsequiaron parece que la relación avanza y ahora el tenista se hizo presente mediante un regalo días antes de su estreno teatral en una de las compañías más importantes de Villa Carlos Paz. ¡Gracias!